Mira, estamos finalizando un poco lo que es la movida y tal, pero en esta finalización van a subir aquellos que no sabían que tenían que subir ni nada, porque aquellos son del grupo de los Fogonainers de Reus, que les hemos hecho un imbe y todo. Espero que les guste, espero que salga bien grabado. Y nada, lo dicho, espero que conozcáis también mucho a los Fogonainers, y si queréis realizar algún corillo, lo dejaremos por allá. Supongo que al final de la canción haré el corillo. ¡Fogonainers! Aquí vienen los Fogonainers de Reus, un fuerte aplauso para ellos, venga. Colaborando con Piratas del Coro y los Creati, vamos. ¡Fogonainers! 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 Como el aire de la fiesta, como el aire de la noche, como el aire de la tarde. Como el aire, 24 horas, como el aire, como el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora tenéis que cantar conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!